El primer satélite de comunicación cuántica del mundo está listo para viajar al espacio. El satélite chino especializado de alta tecnología ha sido cargado en su cohete portador. En unos días será lanzado desde el centro de lanzamiento satelital de Ziuquan en el noroeste de China. Los científicos de la misión declaran que todos los sistemas están preparados para el lanzamiento satelital. Las pruebas de tecnología y las llevadas a cabo después de ser cargado en el cohete y en la torre de lanzamiento muestran que el satélite se encuentra en buenas condiciones. Hasta ahora todos los indicadores del satélite han alcanzado nuestros requisitos de diseño y la condición operativa del satélite es fluida y muy buena.